Un saludo muy afectuoso, estoy muy agradecido a la Sociedad de Economía Política de Brasil, compañeras y compañeros a los que admiro mucho por su tarea crítica, junto con la CEPLA y el conjunto de instituciones que mantienen viva y la tradición del pensamiento crítico de la economía política, fundamentalmente en Brasil, pero también con influencias en toda nuestra América. ¿En qué época vivimos? Vivimos en la época, creo que es sabido por la mayor cantidad de gente que participa de este evento, la época de la crisis mundial del capitalismo. Alguien podría decir, si no pertenece a nuestra tradición marxista, bueno que los marxistas hace muchos años que vienen hablando de crisis, pero en un punto es cierto, porque concebimos la gran obra de Marx, el capital, como una teoría no del funcionamiento regular y estable del capitalismo, sino como una teoría de la crisis del capitalismo. Sin embargo, hay datos empíricos de nuestra época que nos muestran que la actual crisis del sistema capitalista mundial es una crisis multidimensional, no es una crisis cíclica, no es una crisis episodica, repetida, puntual, es una crisis civilizatoria, es una crisis multidimensional del capitalismo, que abarca el ámbito, habitualmente se mencionan las finanzas, pero no abarca solamente las finanzas, la crisis que vivimos en el año 2022 abarca el mundo financiero, pero también las cadenas de valor, también atraviesa el mundo de la producción, es una crisis financiera, pero es una crisis también productiva, es una crisis ecológica, es una crisis sanitaria, es una crisis alimentaria, es una crisis demográfica, hay una multiplicidad de contradicciones anudadas, conjugadas, que convergen en un mismo conjunto totalizante y holista, que nos marcan que la crisis del 2022, esta crisis civilizatoria y multidimensional, es muy superior, es mucho más aguda, que las crisis de 1929, que las crisis del año 73 y 1974, e incluso que la crisis del año 2008. Aclaro, aunque no lo hice al comienzo, que voy a hablar en español, pido disculpas a todo el público que habla portuguesa, ¿no? Nuestros idiomas están marcados por las colonizaciones que hemos padecido de los imperialismos europeos. Esta crisis nos marca la época en que vivimos, no se puede comprender ningún problema de las ciencias sociales, del mundo social de nuestra época, si uno prescinde o hace abstracción de esta crisis multidimensional que vivimos, con rasgos catastróficos, porque se le agregan a esas multivariables contradictorias y que se conjugan al mismo tiempo o elementos de coyuntura que la agravan aún más. En primer lugar, la pandemia. La pandemia del COVID-19 que atraviesa todo el planeta Tierra y que uno no sabe, los simples y las simples ciudadanas de a pie, no sabemos si esta pandemia surgió de manera espontánea por un animalito simpático, el pangolín, del cual tomamos noticias recién cuando apareció la pandemia, o es producto de una guerra biológica enmarcada en la competencia de las grandes potencias que se disputan en la dominación mundial. Solamente en el territorio de Ucrania se descubrieron en medio de esta guerra 30 laboratorios de fabricaciones de armas biológicas. ¿Cuántos habrá que uno no conoce? Entonces, ¿fue la pandemia un producto espontáneo de la naturaleza, una reacción espontánea frente al maltrato de la humanidad, o fue producto de estrategias de guerra biológica? Uno no lo va a saber. Pero la pandemia ha agravado la crisis multidimensional y civilizatoria, ha aumentado el nivel de desigualdad y los niveles de pobreza e indigencia a escala mundial, y se conjuga con un segundo elemento coyuntural que tiene que ver con la guerra, la guerra entre Ucrania y la Federación Rusa, que comenzó hace aproximadamente 100 días, pero que todo el planeta sabe que en realidad detrás de Ucrania está la OTAN, y detrás de la OTAN está el gendarme del mundo, el eje del imperialismo internacional, que es el Estado norteamericano, son las instituciones de la contrainsurgencia norteamericana, el complejo militar-industrial, que desde la aquella vieja denuncia del presidente Eisenhower, que ya tienen prácticamente 60 años de historia, ese complejo militar-industrial vive de la guerra permanente, y es el que necesita alimentar todos los años una guerra nueva. Bueno, ese complejo militar-industrial de Estados Unidos es el que dirige la OTAN, no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe, y es el que fogonea, el que alimenta esta guerra artificial, y cuyo principal responsable es la OTAN, es el occidente capitalista, y principalmente los Estados Unidos de Norteamérica, que no disolvieron la OTAN cuando se disolvió el pacto de Varsovia, al contrario, la alimentaron, la engordaron, la expandieron, y no solamente operan en el Atlántico Norte, como diría su nombre, su sigla, sino que tienen una base nuclear en las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, con proyecciones hacia la Antártida, que es un territorio de biodiversidad y de inmensas cantidades de agua, que es Vox Populi, que van a ser las nuevas guerras del futuro, ya no por el petróleo, sino también por la biodiversidad y por la escasez del agua potable. Entonces la OTAN tiene bases militares no solo en el norte del planeta Tierra, también en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas Argentinas. Entonces el elemento de la pandemia, sumado a la guerra artificial, provocada, incentivada y alimentada por la OTAN, el Reino Unido y Estados Unidos, se conjugan además con un elemento muy muy coyuntural que está sucediendo mientras que tiene lugar este evento de la Sociedad de Economía Política de Brasil, que es la Cumbre de las Américas. Estados Unidos quiere reflotar la vieja doctrina de Monroe y Adams, según la cual todo nuestro continente pertenece a Estados Unidos, somos su patio trasero, combinado con una doctrina fundamentalista y teocrática, a pesar de que habitualmente vemos en la televisión que Estados Unidos y Occidente capitalista acusa a todas las disidencias del mundo de ser fundamentalistas, la doctrina geopolítica que ha guiado al imperialismo norteamericano desde hace siglos es la doctrina del llamado destino manifiesto. ¿En qué consiste? En que supuestamente, según la Biblia, la providencia del Altísimo, del Todopoderoso, le otorgó a Estados Unidos un destino que es dominar el mundo, y principalmente nuestra América. Entonces, la doctrina Monroe-Adams, más la doctrina del destino manifiesto, que es una doctrina fundamentalista y teocrática, cuya fuente es un texto religioso, no tiene nada de laico, nada de secular, ambas doctrinas guían la Cumbre de las Américas. Entonces, Estados Unidos, un país que tortura en las bases de Guantánamo, Abu Ghraib, y que hace apología de la tortura a nivel internacional, a través de sus películas de Hollywood, de Netflix, etc., se da el lujo, en nombre de los derechos humanos, de la libertad de expresión, en nombre de cuestiones humanitarias, de excluir a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Lo que ha provocado una serie de reacciones muy fuertes, incluso un joven de Estados Unidos increpó duramente a Luis Almagro, titular de la OEA, por su apoyo al golpe de Estado en Bolivia en 2019, un golpe de Estado genocida, supremacista, misógino, alentado y organizado por Estados Unidos. En ese contexto se da este evento, ¿no? En el medio de una crisis mundial, civilizatoria, multidimensional, que combina múltiples contradicciones al mismo tiempo, simultáneamente, y en un plano coyuntural de pandemia, de guerra con riesgo, que se transforma en una guerra nuclear, y de la cumbre de las Américas, que preanuncia la próxima futura cumbre europea de la OTAN. Entonces, en ese contexto, es que vamos a compartir ciertas ideas. En nuestra opinión, como el imperialismo está en crisis, y en una crisis aguda, y ha comenzado su etapa, o su fase crepuscular, no solo porque cae en sus tasas de ganancia, y tienen problemas con los PBI, no solamente por las estadísticas convencionales, sino porque evidentemente ya no son los dueños del mundo, y hay nuevas potencias emergentes que le disputan en el terreno económico, en el terreno tecnológico, en el terreno comercial, desde la ruta de la seda, hasta el gasoducto que iba a unir a la Federación Rusa con Alemania, un montón de elementos que vuelven más agresivo que nunca, sea la administración de los demócratas, sea la administración republicana, más agresivo que nunca al imperialismo norteamericano, y a ese complejo militar industrial que gana fortunas con la guerra, lo cual no impide que sigan estando en crisis, pero evidentemente el imperialismo ha aprendido de las crisis anteriores, e intenta morigerar, ralentizar, moderar todo lo posible, su crisis ya inocultable, y para poder ralentizar, moderar, volver más lenta su crisis, intenta implementar una serie de políticas contrainsurgentes, por eso para nosotros la categoría de contrainsurgencia, que fue entre otros pensadores teorizada por el gran crítico de la economía política de origen brasileño, uno de nuestros grandes maestros, Rui Mauro Marini, la contrainsurgencia es una política de estado del imperialismo occidental en nuestra época, y abarca distintas dimensiones, en el plano económico se intenta instalar una dictadura totalitaria del mercado, un neoliberalismo furioso que se puede sustentar según el país de turno, en distintas vertientes de la escuela neoclásica, y nos plantean que es el único remedio posible frente a determinados problemas de la economía contemporánea que ahora vamos a mencionar, eso en el terreno económico, para nosotros ese neoliberalismo no es simplemente una sensibilidad, una ideología, que como ha señalado Perry Anderson tiene fecha de nacimiento, se comenzó a implementar el 11 de septiembre de 1973 de la mano de Pinochet y Milton Friedman, en el golpe de estado de Chile, que derrocó al presidente democráticamente electo Salvador Allende, allí comenzó la implementación del experimento neoliberal del cual todavía no logramos salir, no es simplemente una sensibilidad, es una estrategia de contrainsurgencia, es una estrategia política, aunque se desarrolla en el terreno económico, para frenar la crisis, no sólo insisto la caída de la tasa de ganancia, o las dificultades en los PBI, o los niveles de productividad, etcétera, no, es una estrategia para frenar la resistencia de los pueblos con puño de hierro, instalando una dictadura indiscutible de un partido único, porque puede haber 15 o 25 candidatos, pero el partido único es el partido del mercado, es el partido del mercado que está fuera de discusión, después puede venir un socialdemócrata, un neoliberal clásico, pero el mercado capitalista, y sus instituciones están fuera de discusión, no se votan, no se eligen, eso en el plano económico, creo que es una de las herramientas fundamentales de la contrainsurgencia contemporánea, en el plano político viene acompañado ese neoliberalismo estricto y furioso por el resurgir del neofascismo, el neofascismo en sus diferentes vertientes, sea la nostalgia por Adolfo Hitler que se vive en algunos países europeos, por ejemplo, en Ucrania con el resurgir del homenaje público a Stefan Bandera que fue un lugarteniente de Hitler antisemita delirante, genocida, un tipo realmente un lugarteniente del nazismo, el batallón a Somm, tristemente célebre durante esta guerra que ya lleva 100 días, cuyo símbolo en el brazo eran las SS alemanas, y el homenaje abierto a Stefan Bandera y su política de exterminio y de limpieza étnica, pero no es el único caso, en Francia Le Pen vuelve a levantar las banderas de la contrainsurgencia que afloraron durante la guerra de Argelia donde la supuesta Francia democrática aplicó la tortura de masas, asesinó aproximadamente a un millón de personas, violó sistemáticamente a toda prisionera o todo prisionero político, técnicas de tortura que fueron importadas a Brasil, Argentina y al conjunto de nuestra América, entonces al resurgir de la figura de Hitler, el homenaje público en Ucrania a Stefan Bandera, que el grupo de Le Pen salga segundo en las elecciones, muy cerca del primero, un grupo neofascista que tiene una política supremacista de rechazo abierto de toda inmigración que ellos mismos inducen y provocan, pero luego rechazan, la nostalgia por Franco en el Estado Español, abierta y sin disimulo, el tratar de reivindicar los símbolos del franquismo español, por no hablar de nuestra América donde la figura patética, bizarra de Bolsonaro con su culto de las armas, del racismo, de la violencia extrema, de la misoginia, es acompañada en Chile por la nostalgia por el general Pinochet, cuyo candidato salió también segundo en las elecciones hace relativamente poco tiempo, reivindicando abiertamente la dictadura de Pinochet. En Argentina nuestro país se vuelve a reivindicar la figura del general Videla y el almirante Macera, se nos intenta convencer que no existieron los desaparecidos, hay diversos exponentes en los medios de comunicación que ponen en duda la cantidad de personas secuestradas, torturadas y desaparecidas en Argentina y no hablemos de los grupos neofascistas y neonazis en el Estado norteamericano que tomaron por asalto el Capitolio, que reivindican abiertamente el Ku Klux Klan, racistas, supremacistas, misóginos, que separan a las madres de sus niños en la frontera cuando viene la inmigración de nuestra América, muerta de hambre, super explotada a buscar un futuro económico que disminuya la super explotación, no que la elimine, pero al menos que la disminuya en su intensidad, los separan a los niños de sus madres, viejo método franquista y fascista, entonces en ese contexto de contrainsurgencia global, la dictadura totalitaria del mercado en el plano económico, el neoliberalismo furioso, la defensa ultranza de la escuela neoclásica en sus diferentes vertientes, es acompañada en el plano político por la nostalgia del fascismo y de figuras contrainsurgentes que con distintas modalidades y estilos tratan de rescatar a personajes de la ultra y de la extrema derecha que tienen aproximadamente 90 años de historia, desde Hitler y Mussolini hasta Franco, desde Stefan Bandera hasta Pinochet y Videla y desde el Cocos Clan hasta cualquier dictador suelo latinoamericano. Y en el plano de las digamos de las formaciones ideológicas, en el plano de la cultura, de la filosofía, ¿qué es lo que acompaña y lo que ha acompañado como mínimo desde 1979, el año en que Margaret Thatcher asciende en Inglaterra y al poco tiempo sube Ronald Reagan en Estados Unidos? ¿Cuál fue la filosofía que acompañó este resurgir del neoliberalismo furioso y del autoritarismo más salvaje? El postmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, como la caracterizó con gran lucidez y precisión Frederick Jameson. Cuando Jean-François Lyotard en 1979 decreta con un decreto puramente especulativo y filosófico que se acabaron las grandes narrativas, los grandes relatos, se refería al cristianismo, se refería al psicoanálisis, pero su objeto principal de diatriba y de cuestionamiento, todo el mundo lo sabe, era la tradición crítica, la teoría crítica marxista. En 1979 se formula esa hipótesis del ocaso de las grandes narrativas, donde Lyotard se hace eco de una tesis muy antigua de Daniel Bell, otro marxista converso que había planteado ya en la década del 60 el ocaso de la política. Entonces convergió la supuesta crisis de las grandes narrativas con el ocaso de la política, con el fin de la historia de Fukuyama, con el fin del trabajo de Jeremy Rifkin y otros personajes similares. Todo eso fue producto de la derrota política de las izquierdas europeas. Nuestra hipótesis de trabajo que lo hemos tratado de plantear en diversos libros y en diversas investigaciones es que las metafísicas post postmodernismo, postestructuralismo, postmarxismo, así se denominó de la mano de Ernesto Laclau, otro marxista converso, post obrerismo italiano, en el caso de Tony Negri, diversas metafísicas post. El prefijo post no significaba que venía algo a posteriori, sino que pretendía negar lo que había antes. Esas metafísicas post todavía hoy en día intentan inocular en los movimientos populares cierta legitimación supuestamente humanitaria, cierto respeto a las diferencias desde las cuales se hacen las guerras de conquista. Las guerras de conquista del imperialismo occidental, donde se invade Siria, donde se invade Libia, Afganistán, Irak, donde se masacra al pueblo palestino, donde se interviene con una injerencia desfachatada en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, en Bolivia, etcétera, se hacen en nombre del respeto a los derechos humanos y a las diferencias. Se hacen en nombre de guerras humanitarias. Las metafísicas post fueron la legitimación filosófica y cultural de esa contrainsurgencia política. El caso emblemático fue el golpe de estado de noviembre del 2019 en Bolivia, donde se aplicó una política genocida, porque hubo masacres que han quedado impunes todavía, una política supremacista y racista sin disimulo, donde se incendió y se quemó en público la bandera indígena que se conoce como la huipala, la misoginia y el machismo más feroz donde se le faltó el respeto y se produjeron vejámenes públicos, incluso filmados contra las mujeres indígenas, que en Bolivia se conocen como las mujeres de pollera, por su vestimenta tradicional, ese golpe de estado donde participaron armas del gobierno argentino de Mauricio Macri son denuncias públicas en Argentina que salen por la televisión no estoy diciendo ningún secreto ese golpe de estado implementado por la embajada norteamericana legitimado por Luis Almagro de la OEA que acaba de ser impugnado en la cumbre de las Américas por un joven estadounidense a quien felicito enormemente y deseo que no termine como Julian Assange o exiliado como Edward Snowden este jovencito norteamericano un héroe como impugnó públicamente a Luis Almagro titular de la OEA que legitimó el golpe de estado en Bolivia diciendo falsamente que Evo Morales y García Linera habían cometido un fraude fue impugnado duramente en la cumbre de las Américas entonces el golpe de estado en Bolivia es el símbolo es la síntesis de cómo las metafísicas post legitimaron la política de contrainsurgencia porque hubo una cantidad no despreciable de intelectuales muchos y muchas de ellas financiadas por becas Guggenheim la beca Ford la fundación Federico Eber distintas instituciones supuestamente de la sociedad civil que legitimaban intelectuales intelectuales progresistas que dijeron que no había un golpe de estado que fue una rebelión popular llegó a escribir un caradura llegó a escribir un desfachatado autonomista que publica sus libros con dinero de la fundación Ford no es un golpe de estado es una rebelión popular hoy en día está clarísimo que fue un golpe de estado por eso el escándalo contra Luis Almagro en la cumbre de las Américas por eso la causa judicial contra el expresidente Macri por haber entregado armas a los golpistas sin embargo no nos olvidamos no nos olvidamos no perdonamos a los que legitimaron ese golpe de estado en nombre de discursos pseudo progresistas amparados en las metafísicas postmodernas postestructuralistas supuestamente críticas del extractivismo discursos pseudo progresistas que terminaban defendiendo la legitimidad de un golpe de estado contra insurgente antiindígena misógino machista supremacista en defensa de Estados Unidos y en búsqueda del litio y de las riquezas bolivianas hubo pensadoras supuestamente feministas feministas postcoloniales discípulas criollas de Spivak esta intelectual que hace 50 años que está apoltronada en la academia estadounidense que dijeron que Evo Morales y García Linera y el movimiento indígena eran machistas y eran patriarcales por lo tanto era legítimo el golpe de estado y que en el fondo no era un golpe de estado era un cambio de presidente hubo una serie importante de pensadoras supuestamente feministas y postcoloniales partes de la metafísica post que legitimaron el golpe de estado en Bolivia insisto no nos olvidamos no perdonamos el apoyo de esos exponentes y esas exponentes de las metafísicas post postmodernos postestructuralistas postcoloniales post obreristas post marxistas y todos los post que a ustedes se les ocurra legitimando el golpe de estado anti indígena en Bolivia en noviembre del 2019 hoy sabemos la verdad el gobierno indígena volvió a ganar las elecciones y con un mayor nivel de votos todavía hoy se sabe que fue un golpe de estado hoy se sabe que lo digitó la embajada norteamericana hoy es público es público a nivel mundial que la OEA mintió y legitimó ese golpe de estado pero la gran pregunta es ¿cómo fue posible que las metafísicas post a través de estos exponentes de Uruguay de Argentina de Bolivia etcétera de México terminarán legitimando un golpe de estado lo más escandaloso que hay donde se humillaba a las mujeres se quemó la bandera indígena ¿cómo puede ser? bueno eso que aparentemente es incomprensible en nuestro punto de vista es absolutamente comprensible porque desde su inicio las metafísicas post nacieron de una derrota popular en Europa post ya que utilizan el término post post 1968 en 1968 fue una gran rebelión en toda Europa y en todo el mundo porque también abarcó México Berkeley en muchos países del mundo pero principalmente el más famoso fue el 68 francés mayo del 68 en Francia como algunas corrientes marxistas no tuvieron la mejor conducta durante esa rebelión popular principalmente juvenil algunos exponentes de esa tradición de pensamiento de izquierda francesa sacaron como conclusión absolutamente inválida que no había que luchar por el poder que no había que tener una estrategia de poder revolucionario que por lo tanto todos los proyectos socialistas y comunistas eran autoritarios verticalistas que había que dejarlos de lado que la metodología dialéctica aplasta los movimientos sociales por lo tanto había que abrazar las teorías de Michel Foucault o del Pierre Bourdieu más cientificista o de la filosofía más digamos inesperada uno de esos personajes fue Jacques Derrida quien en 1967 apenas un año antes del 68 francés publicó dos libros donde formuló por primera vez enunció utilizó la la expresión deconstrucción la categoría de deconstrucción no nació del movimiento feminista la formuló Jacques Derrida y no es una categoría nueva tiene más de tiene aproximadamente 55 años de historia nació en lo más selecto y elitista de la Academia de París pero llegó a nuestra América como suelen pasar sin beneficio de inventario y se adoptó como si tuviera un carácter progresista no la categoría de deconstrucción que Jacques Derrida empleaba como un mecanismo de crítica literaria negando incluso que existieran realidades más allá del discurso no haciéndose eco de lo que después se conoció como el giro lingüístico todo es discurso todo es narrativa no existe nada por fuera del discurso esa categoría fue uno de los elementos fundamentales para combatir a la dialéctica a la metodología crítica de la dialéctica que se asoció con la teleología que se asoció con una concepción de la historia y de la sociedad donde supuestamente habría un final feliz pre asegurado predeterminado de antemano esa mirada de la dialéctica no tiene nada que ver con la teoría crítica para la teoría crítica la historia es la historia de la lucha de clases y al final está abierto no está predeterminado por eso Rosa Luxemburg que era una gran pensadora dialéctica formuló la disyuntiva de la humanidad o continuamos en el capitalismo es decir profundizamos la barbarie o podemos ir a una sociedad socialista anticapitalista antipatriarcal antiimperialista defensora de la ecología que nos plantea un modo de vida diferente sin la dictadura totalitaria del mercado entonces si la humanidad se encuentra ante una disyuntiva o continuamos en el capitalismo y la barbarie o vamos al socialismo quiere decir que el final no está predeterminado de antemano por lo tanto la dialéctica como metodología para estudiar la sociedad a partir de los conflictos no tiene nada que ver con el predeterminismo teleológico metafísico que los postmodernos y postmodernas le han atribuido desde hace 55 años la noción de deconstrucción insisto fue uno de los elementos que se utilizó en el plano de los libros de Jacques Derrida contra la dialéctica porque Derrida era un marxista converso decepcionado de lo que había creído anteriormente después pegó un cierto giro a inicio de la década de 1990 cuando escribió espectros de Marx incluso le dedicó el libro a uno de los líderes político-militares del partido comunista de Sudáfrica que había luchado y había sido asesinado por los racistas de la apartheid pero bueno ese Derrida que en parte deja atrás su inicial rechazo del marxismo no entró en las academias latinoamericanas como tampoco entró la autocrítica que hizo Gianni Batimo partidario del pensamiento débil según su misma terminología cuando en el año 2000 se declaró comunista y dijo públicamente incluso lo dijo en un viaje a la Argentina que él había empleado la noción de pensamiento débil contra la izquierda revolucionaria no era una categoría filosófica era una categoría de impugnación política contra el marxismo contra la teoría crítica contra la dialéctica y contra la izquierda revolucionaria entonces cuando Jacques Derrida finalmente se arrepiente en parte de esa de esa concepción cuando Gianni Batimo hace una autocrítica radical de todo eso en nuestra América parece que no llegan esas autocríticas cuando Pierre Bourdieu al final de su vida deja de lado ese divorcio taxativo entre campo político y campo intelectual y él mismo como persona sale de la universidad francesa y va hacia los sindicatos ferroviarios a apoyar la huelga de los trabajadores y las trabajadoras del ferrocarril ese Pierre Bourdieu que escribe Miseria del Mundo un libro gigantesco no llega a América Latina o se lee muy poco porque era mucho más cómodo aceptar al Pierre Bourdieu que escindía el campo político del campo intelectual y que nos reclamaba el profesionalismo de las ciencias sociales y por lo tanto la despolitización de los científicos y las científicas sociales en América Latina entonces fíjense como las metafísicas POS incluso en sus mismos gestores iniciales me estoy refiriendo principalmente a Lyotard a Bátimo a Derrida porque Pierre Bourdieu nunca perteneció a esa corriente incluso ellos mismos algunos de ellos intentaron luego matizar pero en nuestra América no se aplicó a rajatabla las metafísicas POS para para legitimarla contra insurgencia entonces ¿cuál es nuestro programa? ¿cuál es nuestro proyecto de investigación para las ciencias sociales en nuestra América? en primer lugar el cuestionamiento radical de la economía neoclásica el cuestionamiento de lo que popularmente se llama el neoliberalismo que se instaló como el horizonte insuperable de nuestra época si me permiten parafrasear a Jean Paul Sartre tenemos que cuestionar duramente ese individualismo metodológico esa concepción trunca de la racionalidad que optimiza ganancias y disminuye pérdidas de reduce la economía a consumidores individuales que frente a un supermercado dicen ¿cuál es la mercancía que me conviene comprar? la que me permite ganar más dinero y perder menos dinero esa racionalidad instrumental propia del individualismo metodológico de la escuela neoclásica hay que someter la crítica porque los mercados no funcionan de esa manera no tienen nada que ver con preferencias subjetivas el valor no tiene nada que ver con cuestiones psicológicas está determinado por la producción social son obviedades que bueno en tiempos sombríos decía Bertolt Grech tenemos que insistir con cosas obvias entonces que el valor no depende de las preferencias o las expectativas o las elucubraciones psicológicas de cada individuo aislado el consumidor separado de todo el resto sino que el valor está determinado por el tiempo socialmente necesario de producción de las mercancías a mi entender es el ABC de la crítica a la economía política entonces tenemos que cuestionar duramente las columnas vertebrales de la economía neoclásica pero también tenemos que someter a discusión un lugar común que se instaló en nuestra América según el cual habría un capitalismo malo el capitalismo de los bancos y de las finanzas al cual habría que oponer un capitalismo supuestamente presuntamente bueno el capitalismo de la producción de los industriales como si los grandes capitalistas industriales de nuestra América fueran compañeros y compañeras del campo popular de la clase trabajadora del movimiento campesino de las mujeres de la juventud de ninguna manera esa disyuntiva entre capitalismo bueno y capitalismo malo es una ficción para niños pero para niños incluso diría demasiado inocentes en la vida real no existe porque como bien demostró la escuela marxista la teoría marxista de la dependencia desde Ruy Mauro Marini a Teotonio dos Santos Bania Bambirra y toda su enorme descendencia nosotros hemos publicado hace muy poco una compilación que se las quiero mostrar está en español se llama teorías del imperialismo y la dependencia desde el sur global es una obra colectiva de 18 autoras y autores que comienza con Lenin y sigue hasta los debates contemporáneos entre John Smith y David Harvey y pasando por Teotonio dos Santos Bania Bambirra Orlando Caputo bueno hay una cantidad enorme de gente como Marcelo Carcañolo Jaime Osorio Adrián Sotelo Valencia Claudio Katz un montón de gente que incluso piensa diferente entre sí y compañeros argentinos ¿no? y compañeras argentinas esta teoría marxista de la dependencia nosotros consideramos que demostró hace bastante tiempo y los datos empíricos actuales lo corroboran que no existe una burguesía independiente antiimperialista con un proyecto nacional integrador opuesta al capitalismo que en Argentina se llama de los buitres es decir de esos fondos golondrinas de esos fondos de inversión financieros que sobrevuelan como un pajarito las distintas economías se meten una semana obtienen un interés y salen del país porque no están regulados entonces van a otro país etcétera frente a esos fondos de inversión volátiles que nos someten mediante las deudas externas impagables un mecanismo de extracción de plusvalor y de super explotación de nuestro pueblo que es insostenible intolerable frente a esos fondos de inversión no existe una burguesía nacional independiente antiimperialista la teoría marxista de la dependencia lo demostró hace décadas como mínimo hace cinco décadas entonces nosotros consideramos que hay que someter a discusión esa disyuntiva falsa entre capitalismo bueno y capitalismo malo en el plano político qué herramientas nos servirían para polemizar cuestionar impugnar este resurgir de las nuevas derechas y los neofascismos principalmente pensamos en la reflexión de Antonio Gramsci sus cuadernos de la cárcel de la década de 1930 donde él reflexiona sobre qué significa el fascismo y el nazismo qué significa el ascenso de Benito Mussolini en Italia no es simplemente la marcha sobre Roma y grupos de asalto no en la sociedad civil se está formando un conjunto de digamos de operaciones de construcción y fabricación industrial del consenso para hacer posible que personajes absolutamente mediocres ignorantes de cuarta categoría lleguen a dirigir un país porque el presidente argentino neoliberal con nostalgia de la dictadura era una persona que no podía leer un discurso de 10 minutos sin que los asesores lo ayudaran le preguntaron cuándo fue la independencia argentina por la televisión y no tenía la más mínima idea lo mismo pasa en Brasil lo mismo pasó en Estados Unidos con Trump entonces la reflexión de Antonio Gramsci sobre el fascismo creo que es un elemento a rescatar no el Gramsci de la socialdemocracia no el Gramsci del eurocomunismo el Gramsci que era partidario de Lenin que era un militante clandestino de la internacional comunista ese Gramsci más útil que nunca pero no solo Gramsci en la década del 30 la reflexión de Rui Mauro Marini en aquel célebre debate que se dio en México en la revista Cuadernos Políticos donde discute con Agustín Cueva y discute con Teotoño dos Santos y formula la hipótesis del estado de contrainsurgencia nosotros consideramos que esa reflexión de Rui Mauro Marini tiene una actualidad fundamental porque no queda reducido al análisis de un país determinado Brasil y un gobierno determinado el que surgió del golpe de estado de 1964 la noción de contrainsurgencia es muy útil para entender el mundo contemporáneo en el año 2022 entonces junto a Gramsci la reflexión de Rui Mauro Marini y más cerca nuestro consideramos una tarea fundamental por ejemplo el compañero y amigo antropólogo de México Gilberto López y Rivas publicó un libro que tuvimos el honor de prologar estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos salió traducido en Brasil al portugués y agradecemos mucho a los hermanos y hermanas de Brasil el haberlo traducido y Gilberto López y Rivas se pone a estudiar los manuales de la contrainsurgencia norteamericana pero no hay un manual hay muchos manuales que combinan la violencia extrema con las guerras híbridas con la fabricación inducida del caos en las sociedades invadidas y con la llamada revolución de colores que no es más que un golpe blando que utiliza la big data y la manipulación de la opinión pública como fue ya denunciado por Edward Snowden quien se retira de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos horrorizado por la manipulación de la opinión pública y el control y la vigilancia total de nuestra población entonces me parece que la reflexión de Gramsci en la década del 30 la reflexión de Rui Mauro Marini en la segunda mitad de los años 70 sumado a los estudios contemporáneos de los golpes blandos y de los manuales de golpes blandos que se elaboran en Estados Unidos puede ser un insumo muy interesante para poder nutrir a las fuerzas revolucionarias de una fuerza de un vigor de una virtud como diría Maquiavelo quien para mí no es ninguna mala palabra y ningún insulto para enfrentar a las nuevas derechas necesitamos una izquierda valiente necesitamos una izquierda que se plante sin medias tintas sin temor a que bueno que no hagamos enojar al monstruo no de ninguna manera el monstruo es feroz y cuando nos ve débiles nos devora y nos asesina al monstruo hay que enfrentarlo con fuerza hay que enfrentarlo con decisión y nosotros en la tradición marxista tenemos una serie de insumos teórico-políticos de alta densidad desde Gramsci y Rui Mauro Marini pasando por todos los estudios contemporáneos de la contrainsurgencia finalmente para terminar para redondear consideramos que hay que reactualizar la tradición crítica la teoría crítica un estudio del capital desde el punto de vista no solo como texto de economía como texto que focaliza en las relaciones de poder cuando Antonio Gramsci en los cuadernos de la cárcel más precisamente en el cuaderno número 13 el cuaderno número 13 de la cárcel de Antonio Gramsci formula la hipótesis de que el poder y la política no son objetos o cosas sino son relaciones muchas veces en las academias nos quisieron convencer que eso había sido un descubrimiento de Michel Foucault en el libro de mediados de la década del 70 vigilar y castigar con todo respeto por el compañero Foucault esto lo planteó Antonio Gramsci en los cuadernos de la cárcel 40 años antes pero antes que Gramsci lo planteó Karl Marx no solo en el Capital en todas las redacciones del Capital desde la primera redacción de los Grundrisse hasta la cuarta redacción que va a la imprenta la quinta donde la corrige y reformula en todas las redacciones del Capital Marx plantea que sus categorías no son cosas son relaciones pero que es lo que la superioridad tiene que superioridad tiene el marxismo frente a la reflexión de Foucault que no se limita a decir que simplemente nuestras categorías son relaciones y no cosas sino que agrega determinaciones son relaciones de poder y de fuerza entre las clases sociales cuando Michel Foucault sin decirlo se hace eco de George Orwell y de la novela 1984 y formula la hipótesis de que no me interesa quién ejerce el poder simplemente lo voy a describir me interesa el cómo y no el quién bueno está en todo su derecho Foucault en seguir las enseñanzas de Orwell otro marxista descreído y converso no en el caso de Marx de Gramsci de Marini etc concebimos las categorías del Capital no como cosas sino como relaciones de poder y de fuerza entre las clases sociales es una reflexión mucho más compleja más rica más múltiplemente determinada dialéctica que no tiene nada que ver insisto con la teleología y que nos permite entender por ejemplo el fenómeno de la inflación para bajarlo a tierra y dar un ejemplo cotidiano la inflación no es un producto de que hay ciertas expectativas cierto riesgo país y por lo tanto suben los precios porque el precio es autónomo de ninguna manera la inflación es una herramienta de poder en las relaciones de fuerza entre las clases sociales es un instrumento de disciplinamiento de la fuerza de trabajo super explotada en los países del sur global y habría que discutir si no también en el norte capitalista entonces la inflación que es el gran caballito de batalla de la escuela neoclásica y del neoliberalismo que gobierna nuestras sociedades es un instrumento de poder que solamente se puede explicar en el seno de relaciones de fuerza entre las clases sociales entonces creemos nosotros que para una sociedad de economía política y un evento como este rescatar esta tradición dialéctica de Gramsci de Marini por supuesto el capital de Marx y no hablemos de Lukács historia y conciencia de clase de Isaac Rubin ensayo sobre la teoría marxista del valor y una cantidad de reflexiones que nosotros intentamos conjugar en este libro y en tantos otros que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida Karel Kosick Roman Rosdolski Ernest Mandel en fin una cantidad enorme de pensadores y pensadoras Rosa Luxemburg por supuesto y Lenin porque Lenin no es solo un teórico de la organización Lenin para escribir su libro sobre el imperialismo estuvo aproximadamente 23 años reflexionando estudiando polemizando desde inicios de la década del 90 de 1890 hasta 1916 se pasó más de 20 años polemizando reflexionando investigando es un pensador cuya obra no puede cancelarse antemano por decreto filosófico de las metafísicas post por lo tanto esta es nuestra síntesis la tradición crítica de la teoría crítica la tradición dialéctica sigue siendo un instrumento formidable para discutir a la economía neoclásica y al neoliberalismo para discutir la supuesta oposición entre capitalismo bueno y capitalismo malo para impugnar a los neofascismos y a las nuevas derechas y para someter a crítica y desmontar las metafísicas post que son la legitimación filosófico cultural de la contrainsurgencia eso es lo que queríamos compartir les agradecemos enormemente la invitación lamento que por cuestiones de salud no pueda haber participado personalmente y les mandamos un gran abrazo desde Argentina